Recordemos que este año el INE tiene previsto realizar el Censo de Población y Vivienda. Sobre esto, Luisa Nayar, diputada de Comunidad Ciudadana, denunció que esta institución y el gobierno le mienten al país, debido a que no cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo este padrón. Estos señoras del gobierno deben buscar, de una vez por todas, dejar de mentirle a los bolivianos, hablar con transparencia, hablar con sinceridad, y nosotros el día de hoy alertamos que a 72 días del proceso de este Censo de Población y Vivienda nos encontramos con nuevas mentiras por parte del gobierno. El gobierno debe dejar de mentirle a la gente, el director del INE debe dejar de mentirle a los ciudadanos, y también es de tremenda preocupación el hecho de que manifiesten como un gran logro el tener apenas el 52% de los censadores que llegan a un número de aproximadamente 360 mil censistas, cuando la realidad es que se necesitan 700 mil. Entonces, acá tenemos una seria duda de la realización de este censo y de que el mismo vaya a ser desarrollado como corresponde.